Buenas tardes, nos encontramos en terrenos de cultivos que están entre los límites de Santa María Coronango, por el lado del estado de Puebla y por el lado de Sicoxinco, en el estado de Tlaxcala. Vemos allá al fondo una camioneta color gris, este vehículo en su interior contiene cuatro cadáveres, una mujer y tres hombres, de acuerdo con los primeros reportes preliminares. Entonces, está justo al lado del río Atoyac, es ahí donde fue abandonado esta mañana estos cadáveres, esta unidad fue reportada por los campesinos y de esta manera se encuentran ya presentes en el lugar elementos de Santa María Coronango y también de Sicoxinco y elementos de policía ministerial de los dos estados, tanto de Puebla como de Tlaxcala, están esperando a ver a qué corresponde este terreno, si a Tlaxcala o a Puebla, para que puedan realizar las diligencias de levantamiento de estos cadáveres. Por el momento es el reporte.